¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva Tulticlán! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 En el Instituto de Agua Potable cumplimos varios compromisos como la construcción de tres plantas potabilizadoras para zona oriente, adquisición de un equipo de bombeo para cárcamos de aguas negras en los barrios San Juan y Santiago, así como la construcción del alcantarillado sanitario combinado en la colonia Cuellamil. Para tu beneficio se realizaron 3.300 operativos, en ellos se recuperaron 32 vehículos robados, se enviaron al Ministerio Público más de 500 delincuentes, se adquirieron 44 patrullas, 50 radios portátiles y móviles, además se habilitaron 42 cámaras de video, con lo que ahora suman 57. Para beneficio de los sectores más vulnerables, se reabrieron 3 Centros de Desarrollo Comunitario en Villas de San José, Buenavista Parte Baja y Solidaridad, además se inauguró la Clínica de la Mujer en San Pablo de las Salinas y 10 consultorios médicos, con inversión superior a 4 millones y medio de pesos. Gracias. 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 Gracias.